Aparece Poncho diciendo una sonrisa matona como la mía, no sé qué, vengan aquí. Y ahí ya fue todo lo polémico, porque yo no me dejé, o sea, porque me pegó en mi trabajo. Nos has trabajado con mucha gente muy famosa. A ver, mencionamos algunos, doctor. A Poncho. Ah, ¿también? Poncho de Nígris. Sí, Poncho de Nígris. Entonces sí fuiste tú. Sí. Sí fuiste tú, doctor. Yo ahorita cara a cara. Tú le pusiste las carillas a Poncho de Nígris. Sí. Y él está contento con el trabajo. ¿Cuántas carillas? Diez. Diez carillas. ¿Y qué pasó? Yo nada más de repente veía, entonces le decía a una de las personas que te trae conmigo, que hacemos para hacer este podcast, le digo, oye, pero ¿qué pasó? Porque de repente yo vi mucho escándalo en las redes sociales de que si dijo, que si no, que si había sido otro doctor, pero que tú se las habías puesto. ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué pasó? Yo creo que para hacer un cuento corto, cuando su pareja quería también carillas, yo en ese momento lo vi como un gasto importante para mi consultorio. Ajá. Entonces, pero no la quería dejar desamparada tampoco. Entonces yo le dije, mira, ¿qué te parece si te cobro una tercera, menos de una tercera parte de lo que cuesta para poderte ayudar? Pero pues no le pareció en ese momento ese deal. A Marcela. Ajá. Y ella quería, yo le había dicho, es verdad, yo le había dicho, oye, te las pongo, gratis, por supuesto. Pero cuando lo hice con Poncho, y todavía fueron tres historias que me subió Poncho, y no fue el Poncho que yo quería inicial, pero yo sabía que esto es a largo plazo. Claro. Porque es un trabajo, no son tacos, no son gorditas, digo gorditas, no son dulces, es un trabajo que puede durarte el resto de tu vida. Entonces yo le estaba apostando a largo plazo y que se topara con alguien famoso, y que le preguntara por sus dientes. Pero era todavía muy corto el tiempo como para estar redituando de eso. Sí. Y se me hizo un, entonces yo le dije a Poncho, oye, entonces Marcela como que se molestó, pero ¿qué te parece si lo platicamos tú y yo? Y tú me dices qué plan podemos hacer de publicidad, y nos seguimos ayudando. Pero ya no me, ya no me contestó de que, ah, una careta feliz de que, chido. Y ya, y Marcela se va a otro lado, con todo su derecho, ¿verdad? Por supuesto. Claro. Pero luego en este consultorio, que trabajan muy bien, ¿eh? Trabajan muy bien. Este, eh, aparece Poncho. Aparece Poncho diciendo, una sonrisa matona como la mía, no sé qué, vengan aquí. Y ahí ya fue todo, todo lo polémico. Porque yo no me dejé, o sea, porque me pegó en mi trabajo. Pero entiendo, entiendo que quiso apoyar a su familia, y está él en lo correcto, de que apoyar. Nada más yo hubiera querido que al menos especificara, esas carillas de arriba, fue en otro lado. Para las de abajo, como estas, vengan aquí, y no hay problema. Ya. Ya, pero, nada más quería yo eso. Entonces, yo le digo a Poncho, oye, pues, o sea, si quieres, pues páganmelas. Y en Instagram dije, pues páganmelas. Y si me las pagas, el trabajo que te hice, pues te considero un paciente normal. Claro. Y ya tú tienes todo tu derecho de no decir nada, o de decir que te las pusiste en otro lugar. No hay ningún problema, porque tú las pagaste. Tú te haces un peinado, lo pagas, y si quieres decir que te lo hizo otra persona, pues tus valores tendrás. Claro. Y tu honestidad con la gente. Nada más que hay un detallito. Los pacientes, si quieren la sonrisa como Poncho, no la van a obtener en lugar al que va. Porque cada quien tenemos una porcelana distinta, y cada quien tenemos nuestras mezclas. Yo le pongo un poco más de cuarzo, otros les ponen muchos minerales, ve todo a saber, y no se ve igual. Entonces puede ser como publicidad engañosa. Es un, quieres esto, ven aquí, y no es cierto, porque no van a quedar así. Cada quien, somos artistas. Sí. Es una pintura. Para mí eso fue lo que me pegó a mí. Me dolió, porque es una obra mía, de mis manos. Yo le pulo los angulitos y le meto de mi pasión y mi mente a eso. Por eso, si hubiera sido una camisa, pues ¿qué haces? Pues está bueno. La compré aquí. Una Louis Vuitton, lo que sea. Pues está la misma bolsa en todos lados. Claro. En París y en Monterrey y en donde quieras. Te la regalé y ya está. Pero es un trabajo artesanal. Claro. Y eso fue lo que yo dije, espérate. Este, híjole, eso sí no. Es mi arte. Ajá, exacto. Me costó, me costó a mí. Mi artistry, mi expertise en esto. Y aparte dinero. Me había costado a mí dinero ponerlas. Porque tuve que hacer muchos pagos para eso. Claro. Y al final ya reconoció que. No, no, pues es que. Ese es el escándalo. Ese es el escándalo. Ya. El escándalo fue que esto ya estaba silenciado. Ya pasó hace cinco años. Ya dije, está bueno. Ya perdí. No pasa nada. Ya perdí. X. Pero ahora que entra al reality, este, uno de los integrantes, Wendy. Sí. Le dice, oye, qué bonitos dientes tienes. Son carillas. Te los pulieron mucho. Y dice Poncho, no, estos no son carillas. Son mis dientes. Me pusieron abajo cuatro. Y dice Wendy, ¿cómo? Los de arriba son carillas. No, cae Poncho, no seas mentiroso. A ver, abre la boca. No, ahí traes todas las carillas. No, no, dile a mi mamá que te enseñe fotos mías. Siempre tuve dientes así. Entonces, ahí empezó a negar el trabajo. Entonces, pues a mí es de cuenta que me diste cuerda. Dije, ah, me estás negando. Que esta es la que no, que así naciste. Que así naciste. Dije, no. Entonces me, pues dije yo, pues voy a empezar a sacar este algo. Porque todavía no lo había sacado. Que así naciste. 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 ¡Gracias!